Música 12, 8 minutos del mediodía Bueno, esta semana también fue sancionada la famosa fiscal internacional de la corte penal Ustedes saben, el doctor Carlos Ramírez López el doctor Ley siempre ha estado pendiente Estados Unidos sanciona a la fiscal general de la corte penal internacional pues Fatu Benzuda y si alguien se ha ocupado de esto ha sido el doctor Ramírez López ¿Qué pasa ahora? Buenos días y gracias por atender a la llamada Bueno, Leopoldo, como siempre, muchas gracias a ti La invitación Lo que ha hecho, Estados Unidos no es solo fíjate tú, no es solo contra Fatu Benzuda porque ya ella había sido sancionada hace cosa de casi un año un poco menos Estados Unidos le supondió a ella la visa le quitó la visa, la sancionó pero ahora esa sanción se extendió a todo la corte penal internacional a los jueces, a los magistrados, al personal que trabaja allí la reacción ha sido muy dura porque Fatu Benzuda ha tomado como una cosa de honor que antes de irse debe dejar sentado en el banquillo de los acusados de Estados Unidos por el tema de la lucha la pelea, la guerra que hay en Afganistán pero entonces Estados Unidos ha tenido una posición que ha venido siendo consecuente y una cosa llamativa es que Estados Unidos en un principio trabajó en el proyecto de la creación de la corte en el año 1994 designó a David Schiffer como jefe de una misión para esa actividad y fue uno de los que puso más empeño en aquel proyecto ese comisionado trabajó en la Comisión de Derecho Internacional para la formación de la corte penal entonces además estuvo en el comité preparatorio que en 1995 fue creado por la Asamblea General para completar el proyecto del Estatuto de Roma ¿qué pasó? que el Estatuto de Roma fue aprobado el 17 de julio de 1998 pero entonces y Estados Unidos fue uno de sus primeros firmantes pero se retiró y se retiró en mayo del 2002 ¿por qué Estados Unidos se retira? porque hubo una diactriba interna en Estados Unidos diciéndonos aquí este es un país de ley nosotros estamos en capacidad de juzgar incluso nuestros propios actos y si hay algo que deba recriminarse judicialmente nosotros tenemos un sistema de justicia independiente y lo suficientemente fuerte para juzgar y entonces Estados Unidos se dio cuenta que lo que estaba ocurriendo es una especie de complot interno entre esos integrantes de la corte para llevar a los Estados Unidos a juzgarlos por sus actividades en el exterior y Estados Unidos ha tenido esas actividades en el exterior en defensa de la democracia y de la libertad entonces nosotros no vamos a exponernos a que se nos juzgue en unos tribunales parcializados teniendo nosotros nuestro propio sistema de justicia muy bueno y además por motivaciones más allá de lo que sea de la justicia a eso se debe pero fíjate además Leopoldo que Estados Unidos ha tenido una posición con acorde con la defensa de los derechos humanos y respecto a Venezuela porque una de las cosas que dice Estados Unidos es que Venezuela ha denunciado ante la ONU la tragedia humanitaria que hay en Venezuela el 25 de septiembre del 2018 Donald Trump pronunció un discurso allá en la Asamblea General de las Naciones Unidas y allí entre otros temas tocó el de la Corte Penal Internacional fíjate lo que dijo expresamente expresamente voy a leer aquí lo que dijo del discurso en aquella oportunidad dijo la Corte Penal Internacional reclama jurisdicción casi universal sobre los ciudadanos de los países violando todos los principios de justicia equidad y debido proceso nunca cederemos la soberanía de Estados Unidos a una burocracia global no electa e irresponsable y respecto a Venezuela en aquella oportunidad Trump dijo actualmente somos testigos de una tragedia humanitaria por ejemplo en Venezuela no hace mucho Venezuela era uno de los países más ricos de la tierra hoy el socialismo ha arruinado esta nación rica en petróleo y conducida a su pueblo a la abyecta pobreza más de dos millones de venezolanos eso era en julio de 2018 ahorita hay más han emigrado del país en los últimos años huyendo del daño infligido por el régimen socialista y sus oficiantes cubanos eso dijo Donald Trump en la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2018 entonces no es de extrañarnos esa actitud porque ¿cómo es posible que teniendo esta tragedia delante de sí que está ocurriendo en este momento la fiscal de la Corte Penal Internacional en vez de darle curso a estas denuncias lo que hace entonces es vamos a seguir con el trámite de acusar a Estados Unidos por lo que está pasando en Afganistán es una cosa que evidentemente responde a un criterio y a intereses diferentes a lo que es la justicia por otra parte voy a explicar que el tema de la complementariedad que priva en cualquier actuación de la Corte Penal Internacional la Corte Penal Internacional que tiene digamos sus jueces y tiene su fiscalía la fiscalía es el conducto por el cual ingresan a la Corte las denuncias que se cometen de violaciones a los derechos humanos y de allí es que ve si se tramita o no se tramita las denuncias para darle curso y abrir proceso esas denuncias que se han interpuesto en contra de lo que está ocurriendo en Venezuela recurrentemente de años atrás de cuando estaba el anterior fiscal Luis Moreno Campos el abogado argentino y que Fatú Benzuda era la vicefiscal esa nunca nunca tuvieron ni tienen ni han tenido ningún resultado ah pero si vamos a vamos a enjuiciar a Estados Unidos en Estados Unidos no se ha aplicado no se le ha pedido si Estados Unidos su poder judicial está en capacidad de juzgar los hechos que se le imputan por lo de la guerra de Afganistán mire señor Estados Unidos yo quiero saber cómo funciona el sistema judicial de Estados Unidos de allá para ver si allí son capaces de juzgar estas denuncias que están en su contra eso es lo que es el principio de complementariedad no se le puede dar curso a ninguna denuncia en la Corte Penal Internacional contra un país sino primero se determina que ese país tenga un poder judicial capaz de enjuiciar esos casos y quiera hacerlo de manera real de manera imparcial de manera justa eso es lo que es el principio de complementariedad de tener el país un poder judicial capaz de absorber esos casos entonces la Corte no puede tener participación allí en cambio con Estados Unidos no ha hecho eso simplemente se va a la fiscal a denunciar a Estados Unidos y a someterla a juicio eso es lo que evidencia la actitud de una fiscal y de una Corte que están hechos para una cosa distinta a la justicia que en tantos años de funcionamiento y gastando tantísimo dinero en ella no ha habido sino cuatro sentencias en ese proceso cuatro sentencias ¿y en cuánto tiempo? bueno desde el año 2002 que se creó hasta hoy han transcurrido 18 años imagínate ahora Carlos yo sé que no es tu materia pero tiene que ver cuando se llega a un convenio con la organización con la DEA sostiene tú sabes que la DEA puede operar dentro de los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos y hay que por ejemplo llevarse un narcotraficante porque hay dudas que lo vayan a juzgar debidamente entonces pues simplemente no sé si la palabra es lo secuestra lo retiene y se lo trae para el territorio norteamericano es decir ¿cómo queda eso en la Venezuela de Maduro? bueno recordemos lo que tú estás hablando queda retratado en el caso de los narcos de los narcos sobrinos no te acuerdas que estaban ellos en no pero estaban en República Dominicana no en Haití perdón exacto pero no estaban en territorio venezolano yo te estoy hablando de los que están en territorio venezolano claro pero tampoco la DEA puede entrar en Venezuela por ejemplo no puede entrar porque tiene que haber un convenio entre la DEA que sea autorizada por el país donde bueno es que precisamente ese es el convenio que va a firmar Guaidó ah claro bueno eso es lo que te estoy diciendo pero como tú me estás hablando de hoy para atrás de hoy para atrás no no de hoy para atrás no porque Chávez acuérdate votó a la DEA y se van de aquí pero lo que anuncia ayer el embajador y anuncia Guaidó es que se va a firmar un convenio con la DEA y exactamente y para los Estados Unidos el presidente de Venezuela es Guaidó entonces como como queda esto cuando haya que extraer algún individuo obviamente que esa firma de Guaidó con el gobierno norteamericano con la DEA tiene ese propósito no puede tener otro no es para salir en una foto no es para hacer un anuncio no es una cosa retórica ahora si hay una extracción eso es una intervención o no es una intervención no si está autorizada como en este caso va a estar autorizada con la firma de Guaidó no es una intervención en fin es una intervención autorizada es una una intervención policial judicial autorizada por el gobierno legítimo de Venezuela eso 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 no tiene discusión entonces qué es lo que puede ocurrir allí que bueno la DEA diga vamos a traernos a estos que están aquí solicitados por los tribunales de los Estados Unidos el listado ese que ya sabemos pero entre paréntesis estamos hablando de personal militar acuérdate que hablamos del cartel de los soles bueno tiene que haber una intervención tipo Panamá tiene que haber una intervención tipo Panamá de cuando Noriega no no porque esa es una intervención yo te estoy hablando de una extracción es una extracción pero una extracción es una intervención Leopoldo bueno evidentemente que es una intervención pero si tú y yo firmamos un convenio que yo te permito que tú hagas eso en mi país este está autorizada la extracción está autorizada fíjate Leopoldo en el caso de Panamá de Noriega se acuerda que la operación se llamó Just Cause la causa justa porque Estados Unidos tenía un tratado para intervenir también en Panamá y fue que hubo una orden judicial para llevarse a Noriega eso fue producto de una orden judicial de un tribunal de una corte de los Estados Unidos para llevarse a Noriega no fue que no fue una intervención militar decretada políticamente no fue una intervención decretada judicialmente ejecutada militarmente pero el origen es judicial exactamente ok eso puede ocurrir ahora con Venezuela están abiertas las puertas evidentemente con esa firma con Guaidó que ha debido hacerse mucho antes eso tenía que haberse hecho mucho antes pero bueno ya se hizo bueno ya se hizo ya lo cierto es que a partir de ahora una vez que firme ya eso queda vigente exactamente bueno Carlos gracias por por respondernos siempre a nuestra inquietud jurídica doctor gracias muchas gracias bien hacemos una breve pausa y seguimos con usted caliente el día suscríbete